Miren que jóvenes, miren que jóvenes nuestros pilotos, legados de la cuna de Halcones, de la base aérea de Villa Reynolds, donde los cazadores, ellos reciben el legado de los pilotos de Malvinas, son alumnos de aquellos pilotos valientes de nuestras Malvinas. Ya están encendiendo motores. Ahí estamos. Adelante nomás. Y entre el ruido nos vamos a escuchar. Bueno, estamos, hoy me hiciste sentarme, me diste una clase rápida. Lo primero que quiero que vos le cuentes a la gente es qué se siente estar detrás de los comandos de un avión así. Bueno, llegar a volar este sistema, bueno, es un sueño que yo tengo de los cuatro años. Bueno, lo que se siente es adrenalina, emoción y responsabilidad. Vamos todavía. Fíjate que son sistemas caros, que cuesta mucho mantenerlos, tenerlos en vuelo, que tiene una misión muy importante como es defensa del aerospacio, colaborar con las otras fuerzas armadas, colaborar con las fuerzas de seguridad, en todo lo que sea. Es algo que implica mucha responsabilidad. Bien. Es lo que siempre quise hacer y, bueno, estoy muy contento de estar acá. Nos hablábamos hace un ratito fuera de cámara, vos me hacías probar el cockpit y me decías que esto cumplió una función muy importante hace muy poquitos días, ¿no? Con la cumbre de presidentes, en la custodia de esa cumbre tan importante. Bueno, es verdad. El año pasado lo que fue la cumbre G20, las cumbres presidenciales que se van a realizar este año, la de Mercosur. Y, bueno, eso lleva mucho adiestramiento, mucha responsabilidad y mucho amor a lo que uno hace. Qué bien. Bueno, es un avión que te comentaba, que tiene una aviónica muy interesante, que colabora mucho con esa misión nuestra que es la defensa. Tiene asociado un sistema de armas. Y, bueno, lo nuestro se basa justamente en eso, de custodiar algo vital que, justamente, la política hace que sea importante y hace que también nosotros nos adiestremos. Qué orgullo. Con nuestro esfuerzo para, bueno, cumplir con esa misión. ¿Cuánto coraje se necesita para ponerse detrás de esto? Sí, no, coraje... Yo creo que todos, todos tenemos coraje. A mí me da miedo la escalerita. Ya estar subido acá en la escalerita me da miedo. Te pregunto cuántos corajes se necesitan. Pero es como que yo te pregunto el coraje de hacer un reportaje en una misión difícil que te toque. Yo creo que cuando uno tiene mucho amor, ahí sale todo para adelante. Y la responsabilidad de que te den una misión, algo importante, es lo que te lleva a hacerlo con lo mejor posible. Poner todo, toda tu vida. Imagínate que hay familias atrás de todo esto. Y, bueno, nuestras familias nos apoyan, nos siguen. Como te apoya vos, tu familia, tu novia, todo. Viste, che, no, me tengo que ir a otro lugar. Y tu familia, ¿qué te va a decir? Qué piloto, eh. Qué piloto. Sale para adelante. Y un día, como veis, fiesta. Es una fiesta para vos. Me imagino debe ser mucho orgullo. ¿Qué sensaciones? Es un orgullo porque, bueno, Día de la Independencia, poder volar. Que, bueno, que todo el mundo nos vea también porque, o sea, somos atributos. Muy bien. Trabajamos todos, todos tiramos el mismo carro para que esto sea mucho mejor. Trabajamos todos, todos tiramos el mismo carro para que esto sea mucho mejor.